Uno ama al personaje, más lo venera, pero también uno quiere entender algunas cosas que parecen contradecir su línea de pensamiento y acción. Que hay esfuerzos artísticos muy buenos, quizás tienen el pecado que no es un pecado de la idealización. ¿Blanco? ¿Mestizo? ¿Tenía bucles nórdicos? La imagen de Juan Pablo que la mayoría de los dominicanos tiene en la mente es la de este óleo de Alejandro Bonilla. En el militar, el poder del Estado, pues deciden perseguirlos. Muchas veces los eliminan físicamente. Juan Guarte había trabajado como gerente de unos vapores que hacían el recorrido por el orinólogo. Tampoco se ha ubicado.